A ver, patea, 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 con la otra pierna también, patea, 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 ok, otra vez, patea. A la derecha, patea, 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 ok, independientemente de la técnica, yo no sé si tienes que levantar más la cadera o la rodilla o lo que sea, si ustedes le pueden decir algo a su pierna, recuerden respiración, películas, palabras clave, automotivación y gracias, error. ¿Qué son las palabras clave? Las palabras clave y esto, entrenadores, muchachos, es una herramienta única posiblemente en el mundo, es una creación mía y la aplico en todos los deportes. Las palabras clave es un pensamiento cortito, un pensamiento de una palabra que le voy a decir a mi cuerpo para que haga la acción que yo quiero. ¿Cómo te llaman? Si tú le pudieras decir una palabra a tu pierna para que suba más, ¿qué le dirías? ¡Sube! ¡Arriba! Cortita, ¿qué le dirías para que le patea? Cortita, ¿qué le dirías a tu pierna para que alcance aquí? A ver, con la izquierda también para que no te vea. ¿Tú ves? Muy bien, ¿qué le dirías a tu pierna para que suba más? ¡Sube! ¡Sube! ¿No? A ver, díselo. ¿Otra vez? ¡Pero atínale! ¿Ya la subiste, pero atínale? ¿Por la derecha? Díselo, sube. ¿Piénsale? ¿Otra vez? Díselo, sube. ¿Me tocas? Un aplauso para él. ¡Aplausos! Muy bien. Por favor. Quiero que le metan un pensamiento a su técnica. Quiero que vean a su rival enfrente y que me hagan descendentes o... ¿Cuál otra? Todo el día, ¿cómo es? Una descendente. Bueno, ahorita no es sin giro. Una descendente. Pero quiero que... Yo puedo, yo puedo. ¡Sube! Yo puedo, yo puedo. ¡Sube! ¡Hablen con su altura! Vamos, les quiero ver. Mentalmente, obviamente. Respiro. Yo puedo, yo puedo. ¡Sube! Yo puedo, yo puedo. ¡Sube! Díselo, díselo. Piensa, piensa. Yo puedo, yo puedo. ¡Sube! Yo puedo, yo puedo. ¡Sube! Yo puedo, yo puedo. ¡Sube! Acuérdense de respirar fuerte allá cuando lleguen. Acuérdense de respirar fuerte allá cuando lleguen. Junten todo mi trabajo. Muy bien, de regreso. Acuérdense de respirar fuerte allá. Acuérdense de respirar en su step. Acuérdense de pensar positivo en su step. ¡Sube! Yo puedo, yo puedo. ¡Sube! Yo puedo, yo puedo. ¡Sube! Vamos, les quiero ver. ¡Sube! ¡Díselo! ¡Sube! ¡Díselo! ¡Sube! ¡Díselo! 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 palabras clave de un entrenamiento deportivo para taekwondo